Buenos días, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es una fecha para recordar a las de sin voz, quienes decidieron romper su silencio, para quienes decidieron alzar la voz y para quienes decidieron ponerse de pie. Largo ha sido el recorrido histórico de nosotras las mujeres en la lucha por nuestros derechos. Primero luchamos por el acceso a la educación, luego por nuestros derechos laborales, posteriormente por nuestros derechos políticos, actualmente por nuestros derechos a la salud y para decidir libremente sobre nuestro cuerpo y a una vida libre de violencia. Hemos abierto brechas para las nuevas generaciones, Hoy elegimos ser escuchadas y hacer eco de estas injusticias milenarias. Mujeres violentadas psicológicamente, mujeres violentadas en nuestro cuerpo, mujeres asesinadas, mujeres desaparecidas, mujeres de objeto de placer sexual y de trabajo, mujeres de mercancía de cambio. Hoy decidimos no tener miedo para escuchar a quienes no tuvieron miedo para hablar. Mujeres hermanas juntas somos fuertes, con nosotros todo, sin nosotros nada.